La mejor música con Frank Manrique En el silencio tu mirada y tu mil palabras La noche en la que te explico que te salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy a enviar llenando el pasillo, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese juego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurrando Con tu física y tu física, tu miento, ahora tu mía La camisa ya te pilla y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, con esta melodía, tu miento, tu casilla Siento tu filosofía, me parece algo así Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar tú Yo quiero estar tú Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche en dos No puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar tú Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche en dos Con la mienta nota Tú me miras y me llevas otra dimensión Tus sentidos se aceleran a mi corazón De ironía, de destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu voz Bailando, bailando Tu huevo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Desaflego por dentro, vital, lo que siento me vas apurando Con tu física y tu química, también toda tendría La farmacia y el tequila y tu boca con los mías Y que va a tomar ¡Suscríbete!